¿Usted es la encargada? ¿Usted es de aquí, de Lazareto? Sí, de aquí de Lazareto, pero yo vivo allá por donde Don Raúl Alfaro, ¿sí? De aquí a la zona, ahí donde vivo yo Pero yo soy la presidenta de Protección Civil Y yo soy la encargada aquí ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Tienen todo? Mira, bueno, aquí actual ¿Las colchonetas alcanzan? Me hacen falta 15 Frazadas también, necesito plástico Víveres Víveres se trata de todo, me hace falta Agüita, gracias a Dios Que el señor alcalde le he pedido Dice que me va a mandar ¿Cuántas personas hay acá? Mira, ahí 69 ¿Familias? Son 16 ¿Y por qué están acá? Ah, porque hay unos que han caído la pared Otros que, gordos ¿Se le han caído o están en riesgo? Están en riesgo, todos están en riesgo Por donde se han venido Y va ahí Y otro que hay unos árboles que ya están Que se le vienen viendo el vecino Y el vecino no quiere que lo moche Y peligran también, ¿verdad? Y se ha abierto un hoyo Dice a algunas familias Que se le pone por bajo Y le está metiendo el agua Y así, muchas cositas Y hoy también por las enfermedades Estamos haciendo eso ¿Y ya no van a venir más? Mire, estamos así Que aquí por falta de colchonetas Y la parte es pequeña No se puede ya Pero ya no caben más Ya no caben más Ya no Estamos mandando para el pueblo Porque tenemos allá arriba Donde yo vivo Hay tres familias Y eso es la promotora Cuando están los demás Porque se han ido a visitar A decirles de que Se vayan para el pueblo ¿Y en la escuela acá no se puede? En la escuela dice que hay un problema Que en medio está una cisterna Y el muro peligra Que se está lavando de tanta agua Otro de que una madre No se percató Botó un árbol Y cayó sobre el techo Y se rompió La duralita Y eso ha hecho Que se mojen dos aulas Por eso no las podemos dar Sí, porque Yo soy también de la directiva De ahí de la escuela Y estoy allá y aquí Pero hoy Yo estoy dedicada Con toda la gente Sí, sí ¿Y desde cuándo están acá? Mire, aquí estamos Desde el martes El martes Ya tenemos digitas Estar aquí Vaya, yo aquí tengo Estoy como Yo soy presidente De protección civil Tengo con ustedes Todos Todos estamos dando la mano Hay unos diades Entre todos Estamos llevando esto Yo siento que estamos bien Actual enfermedades No hay gracias a mi padre Y yo le agradezco a la gente Que vienen unos Vienen otros Nos traen cositas Y les agradezco Y primero Dios Yo les voy a vender filmas A la gente